Imagina que tienes un ojo oculto, capaz de ver más allá de la realidad cotidiana, de percibir el futuro y de conectarte con el mundo espiritual. Este ojo existe y está en el centro de tu frente. Es el chakra del tercer ojo y hoy descubrirás cómo puede transformar tu vida. En nuestras vidas frenéticas, todos buscamos un propósito, una dirección y sabiduría. Es en estos momentos cuando el chakra del tercer ojo, o también llamado ajna, puede ser de gran ayuda. Situado en el centro de la frente, entre las cejas, el chakra del tercer ojo es un poderoso centro energético que nos conecta con nuestra intuición, mejora nuestra percepción e ilumina nuestro camino de vida. Explorar este centro energético permite descubrir sus principales características, sus poderes curativos y cómo activarlo y equilibrarlo para alcanzar un bienestar óptimo. El chakra del tercer ojo es el sexto de los siete chakras principales del cuerpo, conocido también como centro de percepción. Es considerado la sede del alma y la puerta de acceso a la conciencia superior. Este chakra está asociado con la luz, simboliza claridad, comprensión e intuición espiritual, esenciales para adquirir una conciencia superior y es un punto focal durante las prácticas de yoga y meditación. En el cuerpo físico, el chakra ajna corresponde al hipotálamo, la hipófisis y la glándula pineal, además de los ojos, los oídos y la nariz. Ajna significa comando o percepción y representa por lo tanto el centro más importante de nuestra conciencia, intuición y percepción. Mientras que los dos ojos físicos ven el pasado y el presente, el tercer ojo revela la visión del futuro. Este chakra establece una conexión con el mundo exterior a través de la visión interior, alentándonos a superar los deseos y las distracciones del mundo. Explorando y equilibrando el chakra del tercer ojo es posible acceder a una fuente inagotable de sabiduría e intuición, mejorando así la vida cotidiana y el bienestar general. Piensa que, desde el punto de vista biológico, la glándula pineal, es decir, el chakra del tercer ojo, es fundamental para la producción de melatonina, una hormona que regula el ritmo circadiano, es decir, las fases del sueño y la vigilia. La melatonina se sintetiza a partir del triptófano y la serotonina, esta última también conocida como la hormona de la felicidad, por su papel en la regulación del estado de ánimo, la temperatura corporal y la sensación de hambre y saciedad. Estudios recientes han demostrado la importancia de la melatonina para la salud de la glándula pineal, estrechamente relacionada con la longevidad. Un aspecto interesante de la glándula pineal es la producción de DMT, dimetiltriptamina, conocido como la molécula de Dios, que actúa como un puente entre el cuerpo físico y el mundo espiritual. La glándula pineal secreta espontáneamente grandes cantidades de DMT en dos momentos cruciales de la vida, el nacimiento y la muerte, y también durante experiencias cercanas a la muerte. Algunas personas producen DMT también durante el sueño, facilitando experiencias como sueños lúcidos y viajes astrales. La secreción de estas hormonas está intrínsecamente ligada a la exposición a la luz solar y lunar. El chakra del tercer ojo comparte una profunda conexión con la luz. Incluso los científicos modernos se refieren a la glándula pineal como el tercer ojo. Se cree que en épocas antiguas los seres humanos poseían literalmente un tercer ojo en la parte posterior de la cabeza, una estructura que desempeñaba funciones tanto físicas como espirituales. Sin embargo, con el transcurso de la evolución humana, este órgano extraordinario cayó en desuso, volviéndose parcialmente dormido. Se dice que el tercer ojo posee capacidades de visión microscópica, permitiéndole percibir entidades diminutas como los quarks. Los quarks, partículas elementales que se combinan para formar protones y neutrones, ofrecen un camino para comprender lo excepcional. Pero ahora entremos de lleno en este nuestro viaje. Existen nueve señales que indican el despertar del tercer ojo. Tal vez siempre te has preguntado cómo poder despertarlo para aprovechar al máximo sus capacidades. Ahora te enumeraremos las señales que se presentan si se abre el tercer ojo a las cuales debes prestar atención. 1. Mayor intuición. ¿Te sucede a menudo pensar en un evento que luego ocurre en el futuro? La primera señal a la que debes prestar atención es el fortalecimiento de tu intuición. Este poder intuitivo te dota de una capacidad casi premonitoria de anticipar eventos futuros, ofreciéndote la sabiduría para tomar decisiones correctas y evitar circunstancias indeseadas. Además, tu intuición mejorada te guía a conectarte con las personas correctas en los momentos oportunos. 2. Mayor sensibilidad. Una segunda señal del despertar del tercer ojo es una mayor sensibilidad a la luz y al sonido. El mundo se vuelve más vívido y abrumador y podrías descubrir que tienes una menor tolerancia a la música excesivamente alta y a las luces deslumbrantes, llevándote a buscar ambientes más serenos. Si antes adorabas lugares caóticos como las grandes ciudades o los sitios concurridos, ahora prefieres lugares tranquilos y silenciosos. Tu conciencia expandida también puede permitirte percibir un espectro más amplio de colores. 3. Dolores de cabeza recurrentes. ¿Te ha sucedido tener la sensación de que el dolor de cabeza no desaparece nunca? Una tercera señal es la aparición de dolores de cabeza recurrentes. Estos dolores de cabeza, inicialmente leves y poco frecuentes, pueden aumentar tanto en intensidad como en frecuencia a medida que el tercer ojo se desarrolla. Este fenómeno ocurre cuando tu energía kundalini sube y se acumula cerca de la glándula pineal. Si esto te sucede a menudo, para mejorar la situación de manera natural, practicar la meditación y técnicas de Reiki puede aliviar estos dolores de cabeza persistentes, a menudo asociados con el despertar del tercer ojo. 4. Sentir presión entre las cejas. Una cuarta señal del despertar es una sutil presión entre las cejas. Esta sensación, similar a una caricia delicada, puede intensificarse, pero no hay motivo de preocupación. Es una señal de la apertura del tercer ojo. De hecho, muchas personas experimentan placer y una sensación de relajación al tocar el centro de las cejas. Esto significa que tu tercer ojo está alerta y solo espera ser abierto. 5. Preferencia por una alimentación sana. Si de repente has decidido cambiar tu alimentación, eligiendo una más sana, la quinta señal es precisamente percibir de repente una mayor conciencia de las elecciones dietéticas. A medida que tu tercer ojo se desarrolla, tu cuerpo recalibra sus frecuencias vibratorias. 6. Reconociendo que los alimentos son energía con cualidades vibratorias específicas, te vuelves más consciente de las necesidades de tu cuerpo. 7. Notarás una transformación en tus preferencias alimentarias con una atracción natural hacia alimentos frescos, naturales y nutritivos, mientras pierdes interés por alimentos altamente procesados y no vegetarianos. Este cambio refleja la inclinación de tu cuerpo hacia alimentos que elevan su estado vibratorio. 6. Presencia de sincronicidad. Una sexta señal a la que debes prestar atención es la aparición de sincronicidades en tu vida. Esta palabra indica todos aquellos encuentros fortuitos y eventos oportunos que ocurren para instruirte y guiarte. 7. Si a menudo te suceden encuentros que ya habías predestinado, debes saber que no eran simples coincidencias, sino sincronicidades. Nada ocurre por casualidad. Esta nueva visión profundiza tu comprensión del intrincado diseño de la vida, reforzando la creencia de que todo sucede según un plan divino. 7. Al cerrar los ojos, percibes luces. La séptima señal del despertar de tu tercer ojo se manifiesta cuando, al cerrar los ojos y mirar hacia arriba, presencias una curiosa exhibición de luces brillantes y patrones geométricos intrincados. Luces vibrantes y formas geométricas, predominantemente tonalidades de azul índigo y blanco, dominan este espectáculo visual. Aunque este fenómeno puede ser desconcertante, es común entre aquellos que experimentan la apertura del tercer ojo y puede perturbar el sueño. 8. Telepatía. La octava señal se refiere a la adquisición de habilidades telepáticas. La apertura de tu tercer ojo te dota del don de la telepatía, permitiéndote percibir cuándo alguien está pensando en ti. Muchos informan visualizar la imagen de estas personas en su mente. Además, a medida que tu tercer ojo se abre más, podrías ser capaz de penetrar en los pensamientos de los demás, potenciado por tu aguda interpretación del lenguaje corporal, no verbal, y las palabras pronunciadas. 9. Sueños vívidos. Últimamente sueñas con algo que se vuelve cada vez más vívido y real. La novena señal se manifiesta a través de tus sueños, que se vuelven más vívidos y traen mensajes ocultos. Con el despertar del tercer ojo, el mundo de los sueños se vuelve más claro, revelando mensajes enigmáticos destinados a ti. Al despertar, es importante analizar estos sueños para desvelar su significado oculto. 10. Podrías encontrar sueños que iluminan traumas emocionales pasados por resolver o proporcionar vislumbres sobre tu futuro. 11. Para descifrar estos mensajes, considera la posibilidad de interactuar con las personas que aparecieron en los sueños o visitar los lugares que has visto. Si has notado una de estas nueve señales, tu tercer ojo podría estar a punto de despertar, abriendo una nueva dimensión de conciencia en tu vida. Abraza esta transformación, explora el poder de tu tercer ojo y permite que tu intuición te guíe hacia una existencia más iluminada. Si te ha gustado este video, dale like y no olvides suscribirte al canal. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.